Nos vamos al segundo tiempo, tenemos el resumen de un segundo tiempo en el que, bueno, hay una polémica que marca bastante y de eso vamos a hablar con Gustavo en minutos. Leo Dan González, que dirigió su tercer clásico, porque había un cuarto que no lo pudo dirigir, que es el clásico de la garrafa, así que iba a ser el primero. El que se suspendió en el año 2016. Otra buena de Pelisti, habíamos visto de bordes contra la banda, ahora una diagonal, ahora se les mete hacia adentro. Peñarol jugó muy bien y definió, yo creo que buscando una intención de colocarla en un ángulo alto pensando que el arqueo estaba más adelantado. El primer tiempo arranca con varias faltas de Peñarol, a diferencia de lo que habíamos visto en el primer tiempo, pero hay un giro grande en cómo jugó Peñarol. Era un equipo en el primer tiempo de clarísima superioridad. ¿Para vos esto lo explica el ingreso de Guzmán Pereira a la salida de Gargano? No, no, el ingreso no. Lo explica, entre otros motivos, la salida de Gargano, Peñarol perdió orden y que aparte Nacional encontró un sistema táctico más acorde a los problemas que tenía. Mucho más aún las variantes que ensaya en el complemento de Diego López. Antes de que saliera Pelisti, ya el partido se había equiparado y Peñarol no jugaba como en el primer tiempo. Se va a dar esta jugada donde otra vez León González cerca interpreta la falta, perdón, no interpreta la falta de Corujo contra Canovio. Como Canovio interrumpe el juego tocando la pelota con el brazo, cuando cae el árbitro le da, en este caso, la opción, la posibilidad de tiro libre. Sale Ocampo lesionado. ¿Qué tuvo? El ingreso de Pablo García. Tenía un golpe, empezaron a seguirlo desde el banco de Nacional, veían que no estaba en plenitud y de inmediato el entrenador decidió la modificación. Otro debutante clásico en el equipo tricolor, en este caso, el ex Negri Azul, Pablo García. Otro buen movimiento de Chisco. Muchas veces Viatri va al segundo palo cuando el centro viene de la derecha. En este caso, el centro venía de la derecha, pero Chisco ataca la pelota intentando anticipar a Corujo. Vamos a ver por qué Chisco queda en el piso, y tan dolorido, de los pocos centros de Trindade en el segundo tiempo. Cuando salta Corujo lo toca con el brazo, en el momento en que están peleando por la pelota. Vamos a otra jugada, un pase largo de Guzmán Pereira. ¿Qué es lo que pasa acá? Falla de Corujo. Y después, Cotuño interpreta que lo mejor era cabecear para entregarle la pelota y que la pudiera agarrar el arquero. Esa es la idea de Cotuño, perdón. Sin embargo, queda corta y el Cebolla va por la pelota. El árbitro interpreta falta de Cristian Rodríguez contra Manotas Mejía. Vamos a esta chance de pelota quieta, Trindade dueño del balón parado, mala defensa de Nacional. Vergesio queda en un costado, si es que era la referencia de Cebolla, lo perdió y era la referencia. Cebolla gana la posición, no cabecea bien porque la dirige bastante lejos del palo izquierdo. Algo de Nacional con Felipe Carvallo, uno de los más claritos con la pelota. Chori Castro lo ve pasar a Méndez, se va a generar un buen enganche de Méndez. Queda atrás Trindade, que no lo quiso tocar. Cuando Méndez lo busca a Vergesio, Vergesio no llega como para poder definir. De los pocos desbordes de Nacional. ¿Qué pasó acá? Advertencia del cuarto árbitro a todos los suplentes de Nacional, en especial al profesor Marcelo Yarruso, iba a terminar expulsado. Álvaro Gutiérrez incluso iba a terminar amonestado por parte de Leodán González. ¿Es penal esto o no? Ziegler, ¿qué vas a decir ahora con esta? Ya está pronto Gustavo también para opinar sobre esta jugada, en la que Rojas salta con la pelota. Amarilla, ¿qué le decía a Gutiérrez ahí? No interpreté que llegó a reclamarle el entrenador de Nacional. Sí había mucha inquietud entre los relevos tricolores. Y esta es la modificación que la tribuna le reclama a Diego López. La salida de Pelistri y el ingreso de Fabián Stoyanov. Quizás no por el ingreso de Stoyanov, pero sí por supuesto por la salida de Pelistri. Para mí por las dos cosas. Iba a explicar luego el entrenador que había cosas que el juvenil no estaba interpretando, no estaba cumpliendo. Sin embargo, era el mejor de Peñarol. Inentendible la salida de Pelistri. En ese momento, un alivio para Nacional. Una buena noticia en ese momento del partido para Nacional. Salía el jugador que más lo podía complicar. Se viene la polémica grande del partido. Pase largo de Zunino. Falta de Roja, que después termina siendo amonestado. Mano a mano. García contra Trindade. Al piso. García, el árbitro, miren dónde está. Ahora le voy a preguntar a Siegler si está, más allá que estaba cerca, si está bien ubicado para ver ese tipo de incidencia, o tiene que hacer más una diagonal. ¿Hablará en las próximas horas Leodán González? ¿Explicará qué sucedió en esta incidencia? Todavía estamos esperando que hablen los jueces del fin de semana anterior. Es que no quieren hablar. Y no tienen prohibido hacerlo. Esto es lo que pasa. Mano a mano de García contra Trindade. Los hinchas de Nacional pidieron penal por un contacto contra la pierna izquierda del jugador García. Tarjeta roja para quién? Para Jean Russo. El profe Jean Russo afuera. Entra vecino. Flojo lo de Bergesio. Muy poca participación en el equipo. Y aparte, como que debió salir 10 minutos antes que ya estaba cansado. Y acá se da un buen centro de Stoyanov. Rápido Stoyanov para centrar. Muy rápido. Hasta el punto que Nacional estaba desatento. Miren que esto nace de un lateral. Y enseguida Chisco de vuelta. La pelota baja acerca del primer palo, pero la ataca bien. Mejía no quiso ir a contener, sino a rechazar. Quedaban más cosas de este primer tiempo. Por ejemplo, esto. Qué necesidad, Bascal, de ir a cortar como va a cortar tan lejos. Y aparte de la manera que lo hace. Un empujón, dos. Y por las dudas, una falta, una tercera con el pie. Sale de los Santos. Otro jugador de rendimiento interesante en Peñarol. Había que arriesgar. Esto no se puede criticar al Memo López. En el final había que arriesgar para Peñarol. Y termina jugando con un doble nueve. Beatriz por de los Santos. Papelito a la cancha. Quedaba nada. Cinco minutos. Por Hechori Castro. Quiere retener la pelota vecino. La pierde. El árbitro entiende que no hay falta. Y Cotunio que no quiere problemas. Hace el cierre. El Nacional acá discutió tanto que se queda con la quinta amonestación. Claro. No juega frente a Defensor el próximo jueves en el Francini. ¿Pero fue consciente lo que podía venir o fue sin querer esto? Imagino que la tensión del partido lo lleva a esa situación. No, porque digo, capaz que quiso buscar la amonestación. Lo dudo. Centro al segundo palo. Qué fácil que es. Yo sé que está full, ¿no? Esto es la debilidad que lo quiero hablar con Ciegler. Que tienen unos cuantos árbitros que tenemos en el fútbol uruguayo. De cómo no piensan dos veces antes para cobrar un full de ataque. Ahora, hay un full defensivo cerca del área. Y dentro del área, ni te digo. Se lo replantean antes de cobrar. Pero en el medio de la cancha todo contacto es full. Todo. Amarilla para Pablo García. Amonestado por esa falta contra Ferranos. En el cierre. Se da un final de partido. Yo creo que de insatisfacción general en la cancha. Ahora, cuando analizaron, seguramente Nacional se da cuenta que tiene tres partidos en los que puede. Si los gana, se va a meter en la definición para ganar la tabla. No, a ver. Había muchísimas cosas importantes en juego. Aparte del prestigio de cada partido clásico. Estaba la posibilidad de nosotros, como quien dice, liquidar los torneos. Pero también estaba la posibilidad de no depender de nosotros. Creo que los dos entendieron que no se podía arriesgar mucho. Y creo que salió un partido bastante feo. Si bien no fueron muchas, tuvimos algunas ocasiones ahí. Una que fue entre Vero y otra que, bueno, el derribo a Pablo García. Yo, la verdad, desde mi posición me pareció que era. No tengo la mejor visión. De verdad me están comentando que parece que fue. Pero bueno, tampoco me quiero detener solamente en eso. Porque la verdad que no tengo la certeza hoy en día. La superioridad la tenés que mostrar haciendo goles. Y bueno, hoy no se nos dio. Pero hay que seguir trabajando. Porque se lo dije antes de venir a los jugadores, antes de venir al estadio. Teníamos esta final, pero después quedan tres. Y creo que es así. Está todo abierto para nosotros. Así que a descansar y preparar el próximo partido. Sabemos cómo lo iban a afrontar ellos el partido. De la misma forma que lo hicieron la otra vez. Pero yo creo que hoy Peñarol estuvo armado. Estuvo concentrado y con mucho equilibrio a la hora de disputar la segunda pelota. Creo que sobre todo en el primer tiempo se ganaron casi todas. Y en un partido clásico ganar las segundas pelotas después te lleva a poder estar más cerca del área rival. Como así pasó en el primer tiempo. Por ejemplo, a mí me gusta más jugar al fútbol. Sabemos que los partidos clásicos es difícil por ahí ver. Son partidos donde se va la segunda pelota y por ahí salen un poco enredados. Pero todos los momentos que se pudo bajar la pelota y se jugó, creo que nosotros lo intentamos en todo momento. Nada, sabemos también que se puede mejorar, pero creo que se intentó y por momentos se hizo bien. La gravedad de la lesión, pero es una lástima a cualquier jugador. Pero más a él, que sabemos que venía de otra lesión, de la otra rodilla. Y nada, son cosas que pueden pasar. Estamos todos expuestos. Todos ellos, los jugadores, están expuestos a este tipo de lesiones. No queremos que lleguen nunca, pero le tocó al mote. Y bueno, es una lástima y esperemos que recupere rápido. Estadísticas finales. Tres situaciones de gol. Tres en 90 minutos. Un partido en el que la falta es un número también más salutado. 19 a 16. Y al final, Schiegler estuvo cerca del promedio. Le dan en cuanto a las tarjetas amarillas. Hoy hablábamos en la previa. Casi siempre el promedio estaba cercano a las 7. Bueno, mostró... 6 o 7. Mostró 6.